Poder Ciudadano Electoral Elige bien, vota bien Saludos cordiales, bienvenidos una vez más a una nueva edición del programa Poder Ciudadano Electoral, ustedes saben, este programa lo emitimos a fin de llevarle toda la información necesaria que usted debe, necesita conocer en torno a las elecciones regionales y municipales que están ya cada vez más cerca. El 2 de octubre todos tenemos un deber cívico, un derecho también de volver a las urnas para elegir a nuestras próximas autoridades y hay mucha información en torno a esto, al tema de las elecciones que se viene dando en estos días y para eso pues ya le voy a dar la bienvenida también a nuestro invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña el licenciado Henry Ayala Abril, él es especialista de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado Henry, aquí al programa Poder Ciudadano Electoral para toda esta parte norte de la región Cajamarca y también de la región Amazonas. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todas las personas que nos están escuchando bien. Bien, vamos a comentar el día de hoy este tema que el Jurado Nacional de Elecciones viene preparando a nivel de información pública digital, que la población puede acceder a través de la página web del Jurado Nacional de Elecciones, pero que para el caso de las personas que no estén, digamos, con el internet a la mano, también a través de la radio y de nuestra multiplataforma, vía las redes sociales, les llevamos la información. Vamos a hablar del perfil de las candidaturas a las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós, un perfil electoral número cuatro que el Jurado Nacional de Elecciones ya presentó y que entendemos sea debido a una investigación que han hecho precisamente con el perfil de los candidatos de estas elecciones regionales y municipales. Licenciado, coméntenos en principio brevemente en qué consiste este material que han difundido recientemente al que me estoy refiriendo. Sí, encantado. Uno de los objetivos que tiene la institución para este año es poder, a través de la investigación y el análisis de los datos, no solamente de este mismo año, sino de los datos históricos que tenemos, poder brindar información que le sea de utilidad al ciudadano y ciudadana para poder escoger o poder optar por una opción, pero también que conozca un poco sobre cómo funcionan este tipo de elecciones o cómo se han ido implementando a lo largo de los años. Siendo esta la sexta edición de una elección regional y municipal que tenemos desde el dos mil dos, con mayor razón aún nos dedicamos a hacer estos reportes que se llaman perfiles electorales, como tú bien has dicho, ¿no? Estamos ahora en el perfil electoral 4, que lo que busca es, ya teniendo un poco más claro quiénes son las candidaturas que están presentes y que están postulando para todos los cargos que tenemos, que son como nueve cargos en total que vamos a escoger en diferentes circunscripciones, podemos ver un poco el perfil de estas personas. Es decir, cuántas mujeres hay, cuántas jóvenes hay, cuántos están postulando por movimientos o por partidos políticos y así dar un panorama mucho más complejo, más grande, de lo que estamos viviendo en este proceso electoral que ya tenemos, ya estamos a casi un mes de que comience la misma jornada electoral, ¿no? Entonces, ¿qué pueden encontrar a través de este perfil electoral? Podemos encontrar análisis de datos, como les digo, históricos de comparación entre los seis procesos que hemos tenido anteriormente, como por ejemplo, entre los partidos políticos y los movimientos regionales. Podemos también evaluar cómo han funcionado las reformas políticas que se han ido implementando desde el dos mil diecisiete, el dos mil dieciocho para tener una elección o una oferta política mucho más inclusiva, con muchas más personas que participen, digamos, desde diferentes poblaciones como las mujeres o los jóvenes, pero también evaluar un poco cuál es el índice de la experiencia política o los intentos previos de postulación que tienen las candidaturas que estamos viendo ahorita hacer campaña en este momento, ¿no? Entonces, la idea con esto no es solamente concentrarnos, digamos, en las principales candidaturas o en las principales regiones o provincias, sino ver una mirada panorámica de todo lo que tenemos en este proceso, ¿no? Para así fomentar, digamos, la investigación con estos datos que produce el Jurado Nacional de Elecciones y a la vez brindar este tipo de información, como bien dices, no solamente a nivel del internet, sino también para todos quienes nos escuchan y nos ven, para poder estar cada vez más informados de lo que implica hacer un proceso de elecciones regionales y municipales en nuestro país. Ahora, bueno, por lo menos yo he tenido acceso a parte del informe que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones de este perfil y para irlo comentando un poco, entendiendo que usted tiene ya la estadística más a la mano, licenciado. Bueno, por ejemplo, de estos últimos procesos electorales que hemos tenido, ¿cuál es la diferencia que se tiene, por ejemplo, de la participación entre partidos políticos y movimientos regionales, entendiendo que precisamente en el marco de estas elecciones que son regionales y municipales, entonces, entiendo, hay más participación de movimientos regionales, ¿sigue siendo esa la tendencia o cómo lo han evaluado ustedes? Esa es una pregunta muy importante que siempre ha estado presente dentro de la evaluación de lo que está ocurriendo a nivel subnacional, ¿no? Porque dentro de nuestro país, y también para introducir un poco este tema, tenemos dos tipos de organizaciones políticas vigentes ahora. Los partidos políticos, que son los únicos que pueden postular para la elección de presidente o elección de congresistas, y los movimientos regionales, que como bien dice su nombre, son organizaciones políticas de carácter netamente regional, es decir, que solamente postulan en las elecciones de gobernador o gobernadora, alcaldías, regidurías, etcétera. Están dentro de ese marco, ¿no? Entonces, como los partidos políticos tienen alcance nacional, ellos también están permitidos, y es más, se les busca de que estén también postulando dentro de estos procesos subnacionales, ¿no? Que les llevamos a las elecciones regionales, provinciales y distritales, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la discusión durante todo este tiempo? Como van a poder ver en el perfil electoral, desde el inicio de este proceso de centralización que comienza en el 2002, y por eso comenzamos a tener elecciones regionales al crearse las regiones en ese momento, la súbita incremento, digamos, de los movimientos regionales ha ido hasta casi el 2014, 2010, ya casi yendo en mayor importancia que los partidos políticos, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, un 49% de las candidaturas en el 2014 era netamente de movimientos regionales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los partidos estaban perdiendo un poco el espacio, ¿no? Porque, claro, el partido político viene, pues, de una organización mucho más grande, no mucho más programática, digamos, y con más, incluso recursos para estar a nivel nacional, pero veíamos hacia el 2014, o ocho años antes de donde estamos, que los movimientos regionales estaban cobrando más fuerza. Entonces, te decía mucho de que todos los gobernadores regionales de tales movimientos, ¿no? Que están ganando, de que los partidos están retirados en estos momentos. Sin embargo, a partir del 2018, y debido también a cambios en la normativa electoral de creación de movimientos regionales, es cuando los partidos políticos comienzan a volver a tener una presencia importante. Pasamos un 65% de las candidaturas totales que hay. Para el 2022, este criterio ha ido cambiando un poco menos, ¿no? O sea, los movimientos regionales han vuelto a llevarse un poco el camino, pero el partido político sigue por encima de ellos, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede retratar esto? Que hay un regreso de los partidos políticos, probablemente es más complejo que eso, ¿no? Es decir, de que los movimientos regionales tienen su militancia, tienen su organización que se va asentando, digamos, en sus determinadas regiones, pero no se queda de por medio, ¿no? Lo que es el partido, porque también tiene algunas ofertas políticas en las cuales puede tener cierto éxito electoral en estos casos, ¿no? Pero, y ahora, el otro punto importante también es de que, como mencionabas tú, los partidos políticos en esta elección han reducido un montón su número de cuántas organizaciones políticas se están postulando. Hemos pasado de 22 organizaciones en el 2018 a solamente 12 en el 2022. ¿A qué se debe esto? Principalmente a que, nuevamente, las reglas electorales cambiaron y en el 2021, para pasar la valla, se exigieron determinado porcentaje para que puedan postular también en las elecciones regionales. Muchos partidos que estaban inscritos en este momento no lo hicieron y, por ende, este año, el 2022, es el año en donde menos organizaciones políticas de carácter nacional, es decir, partidos políticos, están postulando a lo largo de las regionales, ¿no? Esto también le da un poco más de pie a los movimientos regionales. Claro, ahora... Y para terminar esta idea... Sí. Sí, sí, María Elisa. No, no, termina la idea. Y para terminar esta idea, esto no es igual en todo el territorio y eso es lo más interesante de todo esto, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, para Cajamarca, ustedes saben de que en el 2018, la segunda vuelta justamente se dio entre dos partidos políticos. Y la mayoría de candidaturas se da, por lo menos en Cajamarca, para ello. Pero si vamos, por ejemplo, a Piura, ¿no? Y no tan lejos de Cajamarca, nos damos cuenta de que los movimientos regionales han ganado desde el 2010, ¿no? En este proceso y probablemente quienes están más bokeados en el 2022 también pertenecen a movimientos regionales, ¿no? Entonces, la diferencia entre en dónde gana un partido y en dónde gana un movimiento es bastante... No es igual en todo el territorio nacional, lo cual se debe también a diferentes organizaciones, a diferentes recursos y a diferentes candidatos y candidatas que tienen más caudal electoral a lo largo de todo el territorio. Claro, sería cosa de hacer un análisis en cada región para ver qué es lo que ha pasado en los últimos años en determinada región, ¿no? Pero creo que hay un análisis que conlleva a traducir como ciudadanos que este debilitamiento de los partidos políticos se ve reflejado también en estas elecciones regionales y municipales, ¿no? Porque aunque no se ha visto lo reflejado, por ejemplo, en el año 2018 o en años anteriores, pero sigue siendo lamentablemente la presencia de los partidos políticos, y digo lamentablemente porque la idea de mejorar la política en el país es reforzar también el trabajo de los partidos políticos, pero precisamente por una serie de cosas que podemos decir, ¿no? La falta de que la gente cree menos en política cada vez, milita menos, participa menos. Entonces, por ello mismo, es que hay partidos políticos que incluso en los procesos electorales anteriores han quedado como que ya catapultados, ¿no? Hablamos de partidos políticos incluso tradicionales que en el momento, por lo menos en la práctica, no existen, no forman parte de, por ejemplo, las candidaturas para los gobiernos regionales, ¿no? Bueno, reitero, una serie de cosas podríamos analizar en cada una de las regiones que tenemos, particularmente en lo que es el nororiente peruano, tanto como Cajamarca y Amazonas, creo que hay cosas muy parecidas, pero que sin duda, reitero, nos llevan a lo mismo, ¿no? A que los partidos políticos terminan siendo, no, digamos, lo que se espera, ¿no? Y son los movimientos regionales los que surgen en este proceso sobre todo, ¿no? Que es más local en el tema de las elecciones municipales, ¿no? Cuando elegimos alcaldes distritales, provinciales, y a los futuros gobernadores regionales. Pero bueno, tema aparte, que dentro de este trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, en relación a este análisis que se ha realizado, se podría destacar, licenciado, del trabajo, reitero, que ustedes han estado haciendo, más allá del porcentaje, por ejemplo, de la participación de los partidos y movimientos regionales. Nos mencionaba que hay un dato también que seguramente va a llamar mucho la atención en torno a la participación, por ejemplo, de jóvenes y mujeres, ¿no? Que es algo que se ha venido en los últimos procesos electorales tratando de incidir que participen más tanto la cuota de jóvenes como la cuota de mujeres. Entiendo que en el caso de mujeres es más notorio cómo lo han evaluado ustedes en este caso. Perfecto. Pero justo para cerrar el tema de los movimientos y las organizaciones, que creo que lo que tú has dicho también está muy en clavo. Hay un dato que nosotros hemos sacado también de que cuántas circunscripciones, es decir, a distritos o a provincias, llegan a presentar un candidato político dichas organizaciones, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Porque nosotros, sea cualquiera de las organizaciones, lo que nos interesa es de que pueda, digamos, mostrar su presencia a lo largo del territorio, ¿no? Y que pueda mostrar a los electores de que es una organización, valga la redundancia, organizada, ¿no? O que puede acumular o llevar recursos a los lugares en donde necesitan, ¿no? Pero cuando vemos esto, hay una diferencia marcada entre los partidos y los movimientos, ¿no? A los partidos políticos solamente, en promedio, alcanzan un 27% de las circunscripciones totales a las que pueden postular. Estamos hablando de una de cada cuatro. Mientras que los movimientos regionales, en sus regiones, en cada una de sus regiones, tienen mucho más presencia. Estamos hablando de un 70%, ¿no? Más o menos la mitad de las circunscripciones es que los movimientos llegan a estar. Entonces, sí, es verdad que también tiene que ver con que los partidos ya vienen con mochila, ¿no? Que ya vienen establecidos por alguna que otra candidatura con cierta imagen a nivel presidencial. Pero otra cosa que los diferencia es que el movimiento regional llega a más lugares, ¿no? Y esos lugares pueden ser los que le den, pues, este bolsón electoral para poder imponerse durante un proceso electoral ajustado, digamos, como en muchos casos es, ¿no? Sí. Pero cuando regresamos, sí, Marielita. No, le quiero pedir, antes de ampliar un poquito más esto y tener la respuesta de la pregunta que le he hecho, le quiero pedir unos breves segundos, vamos a hacer una pausa muy breve para retornar y seguir conversando con usted sobre este análisis que finalmente nos ha entregado el Jurado Nacional de Elecciones, que son datos finalmente también importantes para que la ciudadanía pueda conocer bien. Unos minutos, enseguida regresamos. Gracias. 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 Muy bien, vamos a retornar en este espacio Poder Ciudadano Electoral para seguir conversando con nuestro invitado a esta hora. Estamos con el licenciado Henry Ayala Abril, especialista de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Hablando sobre este trabajo que ha realizado el jurado, que en realidad, pues, para los ciudadanos nos puede resultar interesante para hacer una serie de análisis también en torno a este proceso de elecciones regionales y municipales que tenemos ya en la mira, ¿no? Bueno, licenciado Henry, hablábamos sobre la participación de los partidos políticos y movimientos regionales en este proceso electoral. Había una idea que usted quería terminar de cerrar en torno a este programa. Sí, justo para cerrar este punto y pasar a lo de mujeres y jóvenes. Como estábamos diciendo, hay diferencias entre movimientos y partidos, también en la cobertura que llegan a ser a nivel de circunscripciones, pero incluso también entre los propios partidos es una diferencia también grande, ¿no? Por ejemplo, tenemos Alianza para el Progreso y a Somos Perú que destacan por tener la mitad de las circunscripciones con candidaturas, 57, 54% en el caso de Somos Perú, y tenemos otras organizaciones como Fuerza Popular, como el Partido Morado y como el Partido Patriótico del Perú, que tienen más o menos un 11%, 5%, 3% de circunscripciones totales en las cuales postulan, ¿no? Es decir, hay mucha variabilidad en torno a las organizaciones. Algunas llegan a más lugares y otras solamente se condensan en algunas pocas, ¿no? Entonces, hay mucho que discutir entre diferencias entre movimientos y partidos, pero temo de que la diferencia no es tanto a nivel programático o que hay tantas diferencias en torno a las ideas o a las propuestas que tienen, ¿no? Si no tiene que ver con un tema de alcance, tiene que ver con un tema de con qué tanta mochila llegan al proceso de las elecciones subnacionales. Bien, vamos a estos datos que le había consultado en torno a la participación. Primero vamos con la mujer, ¿no? Participación de la mujer en comparación de los demás procesos electorales que hemos tenido anteriormente con estos. Excelente. La diferencia con este proceso electoral es que nuevamente han habido procesos de reforma electoral que han buscado que la participación de la mujer se incremente. Este es un problema porque a pesar de ser aproximadamente un 50% de la población electoral, las tasas, digamos, de elección y de autoridades eran bastante bajas en comparación a esto, ¿no? Inclusive, durante estos cuatro años no hemos tenido ninguna gobernadora regional en funciones dentro de todo el país, ¿no? Lo cual es alarmante y por eso se buscó hacer este tipo de diferencias, ¿no? Cuando vemos los resultados, encontramos que hay un 43% de candidatas que están populando a nivel total en todas las candidaturas, pero dentro de ellas encontramos diferentes tendencias, ¿no? En primer lugar, el dato que resalta más es de que en vicegobernador, el cargo del vicegobernador regional es donde hay la mayoría de quienes postulan son mujeres. Estamos hablando de un 72%. Eso es tres de cada cuatro listas regionales tiene una mujer en su cargo de vicegobernaduría. Esto es bueno y malo por dos partes, ¿no? Porque en primer lugar, esto se debe a esta ley que se aprobó de alternancia, digamos, de género dentro de la lista regional, en donde si el gobernador es hombre, la mujer tenía que ser sí o sí, la vicegobernadora tenía que ser sí o sí mujer o en viceversa, ¿no? Entonces, si es que el 72% de las candidaturas lleva una mujer en la vicegobernaduría, significa que el 72% de ellas está, digamos, liderada, exacto, por un hombre, ¿no? Y eso también lo podemos percibir dentro de ver cuáles son las candidaturas que están postulando para cargos regionales, vamos a encontrar de una o dos mujeres dentro de todas las regiones, lo cual, si bien ha mejorado, tenemos más mujeres postulando, esto no necesariamente se va a ver dentro del proceso mismo de la elección, del resultado electoral, ¿no? Que esperemos que sí lo sea. En donde no ha mejorado mucho es en el caso de las alcaldías provinciales y distritales, ¿no? Porque todavía tenemos un 9%, un 8% de mujeres que están postulando, y claro, y eso unido, pues, a la parte del gobernador a regional, tiene que ver con diferentes dificultades que enfrentan las mujeres al momento de participar en política. Y aquí, en particular, hago un hincapié porque dentro de estos datos, Cajamarca es justamente una de las regiones con un menor porcentaje de participación, tanto como candidatas, como autoridades selectas de las mujeres, ¿no? En este caso, a lo largo, digamos, históricamente, en la historia de estas elecciones, Cajamarca y Puno son las que se han caracterizado por tener menores índices de participación de la mujer en estos casos. Bueno, eso no es nada delentador, sinceramente. Aunque, bueno, tendríamos que hacer otro tipo de reflexiones también en torno a que, desde que se dio esto de la ley de la alternancia, es prácticamente una obligación colocar la cuota de mujeres, que es mitad y mitad, ¿no? Tanto hombres como mujeres en la participación, por ejemplo, de una lista. Y entiendo que eso, para las organizaciones políticas, en algunas, ellos mismos mencionan, les ha complicado como que la existencia, ¿no? Porque es difícil encontrar mujeres activas participando en política. Por supuesto que esta es una reflexión también que conlleva a que, como mensaje, las mujeres puedan animarse más a hacer su participación más activa, ¿no? En torno al tema político. Bueno, en otro momento quizás hablaremos sobre eso en general. Pero la participación joven, que también se incluyó a través de una cuota, es decir, un porcentaje, que prácticamente se le obliga a la organización política que pueda incluir, increíblemente, todavía se ha presentado algunos casos de que hay algunas organizaciones que por no incluir jóvenes en sus listas han sido tachados y sacados del proceso electoral, ¿no? Pero esto se entiende que, al igual que las mujeres, es por un tema de inclusión para que tanto jóvenes como mujeres participen más en el tema político, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el caso de la participación joven entre los procesos anteriores y este proceso del 2022? Efectivamente, ¿no? Esta cuota joven, como se llama ya, incluso el Perú es uno de los países, de los pocos países que tiene una cuota joven para elecciones subnacionales en el mundo, ¿no? Lo cual es bastante remarcable, digamos, ¿no? Pero en el caso de la cuota joven, que más o menos estamos hablando de un 20% en candidaturas a regidurías provinciales y regionales, ¿no? Lo que encontramos es que, si bien se cumple, porque en total el 31% de las candidaturas que van a consejo regional, regidurías provinciales y distritales, tienen menos de 29 años, entonces en esto sí estamos cumpliendo, pero en el caso del Ejecutivo, donde no hay este requisito de la cuota, pues solamente casi el 2% de las personas que postulan a las alcaldías son jóvenes, ¿no? O sea, son muy pocos los que postulan. Y nuevamente, si pensamos en candidaturas jóvenes o alcaldesas jóvenes que hemos tenido, solo destaca el caso de Cusco, ¿no? Y que incluso fue una candidata que no fue electa directamente para ser alcaldesa, ¿no? Sino que por una serie de renuncias, por una serie de suspensiones o vacancias dentro de la municipalidad provincial de Cusco, es cuando sale adelante esta persona, ¿no? Entonces, sí es cierto, y así como tú dices, de que hay que hacer una reflexión sobre cuál es el espacio que tenemos para que postulen y participen las mujeres, que de repente no solamente tiene que ver por desinterés, sino también tiene que ver con cuál es el ambiente en el cual se hace política en nuestro país, también tiene que ver con el dato con los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes no solamente, pues, deben estar en cargos de consejo o deben estar apoyando las marchas o volanteando, digamos, por la campaña de alguien, ¿no? Sino que también son sujetos a poder tomar decisiones y por su punto de vista a el gobierno municipal, ¿no? Municipal, regional o cualquier momento en el cual ellos estén. Esta diferencia también, nuevamente, no es la misma en todas las regiones, ¿no? Porque hay regiones con más porcentaje de jóvenes, en particular la selva peruana y el norte del país, y hay regiones con menos jóvenes, en donde uno esperaría, pues, es de que los lugares que están más poblados o que tienen más porcentaje de jóvenes sean los que tengan mayores regidores o tengan más alcaldes menores de 29 años, ¿no? Pero eso no necesariamente se está dando, ¿no? Entonces, también en el perfil electoral van a poder encontrar esa información, digamos, por cada territorio, ¿no? Y poder ver bien, bueno, cómo está mi provincia, ¿no? Cómo está mi región y si debería informarme más por algunos candidatos o candidatas jóvenes para quizás apoyarlos si es que yo también me considero joven, ¿no? Bien. Ahora, hay un tema que no me gustaría dejar de tocar antes de que finalice el programa porque se nos va rápido el tiempo, pero también hay algunos cambios en materia de las leyes electorales que han hecho que, por ejemplo, se prohíba la reelección de personas que actualmente están ocupando un cargo, ¿no? Y eso es, digamos, relativamente nuevo porque quien es alcalde ya no puede reelegirse nuevamente alcalde, tiene que por lo menos esperar un periodo para volver a buscar digamos, ser candidato a determinada provincia o región, ¿no? Esto aplica tanto para elecciones municipales como regionales. Pero sí entiendo que se ha visto el caso en este proceso electoral de candidatos a provincias como regiones que han sido ya autoridades, ¿no? Lógicamente, no en el periodo que está por terminar porque está prohibida la reelección, pero sí que vienen de procesos anteriores, o sea, que ya han sido candidatos. ¿Eso en qué porcentaje se da, licenciado Gerro? Claro. Este punto también ha sido uno de los que hemos analizado a bastante detalle en esta entrega del perfil electoral porque nos llamaba mucho la atención, pues, si bien esta ley o de la prohibición de la reelección inmediata ya se ha dado en el anterior proceso, si nos interesaba ver de qué otras maneras o qué hacen estas autoridades luego de haberlos sido, ¿no? Si es que de repente van a otro cargo, digamos, superior como el gobierno regional, si son alcaldes distritales van a la provincial y etcétera. Y lo que nos hemos dado cuenta es de que, sobre todo, alcaldes provinciales y distritales que han estado cumpliendo su periodo entre el 2014 y 2018 han postulado bastante de nuevo, ¿no? Por eso, probablemente, quienes nos escuchan tienen en mente de que en su provincia o en su distrito hay una exautoridad que está postulando siempre, digamos, cada año, ¿no? Entonces, en alcaldes distritales el 40% de los distritos tiene dentro de sus candidaturas a una persona, a la persona que fue alcalde en el 2014. Lo mismo con las provincias, ¿no? En un 30, en un 31%. Ahora, lo que podríamos reflexionar es que, claro, al final la elección se vuelve que también hizo su gobierno o no, ¿no? Y ahí también son los candidatos, los votantes quienes pueden decidir sobre este tema, ¿no? Pero digamos que uno podría también sopesar o reflexionar sobre ello, ¿no? Sobre si es que me interesa más que sean personas que tengan más experiencia y que, claro, yo decida entre que han tenido una buena gestión o no han tenido una buena gestión o tener que o buscar personas que no han tenido ningún tipo de experiencia y justamente elegirlos por el hecho de que son nuevos en política o de que no han estado anteriormente en las alcaldías, ¿no? Esa es una decisión totalmente de las personas, ¿no? Pero lo que sí es interesante ver es justamente qué es lo que hace la próxima o la exautoridad electa para poder seguir su carrera política que eso también es lo que nos interesa, ¿no? Que los buenos políticos y las buenas políticas prosigan su carrera y puedan adquirir cada vez más experiencia para poder brindarle, digamos, al ciudadano y ciudadana con buenas gestiones municipales o buenas coordinaciones, ¿no? Y también hay otro tipo de no es reelección pero es otro tipo de camino que es postular a un cargo diferente, ¿no? Es decir, cuando el alcalde distrital postula a la alcaldía provincial y así sucesivamente pero lo que hemos visto sobre todo es en contagiados regionales, ¿no? Que si bien no pueden postular de nuevo al mismo cargo pueden hacerlo para otra provincia por así decirlo, ¿no? Entonces hemos visto un 23% más o menos de personas que hacen eso, ¿no? Que pasan de un consejo a otro consejo regional. Ah, bien. Bueno, hay varios temas que nos van a quedar pendientes yo creo que nos va a dar el tiempo es cierto estamos a casi un mes del día de las elecciones regionales y municipales pero creo que nos va a dar tiempo de volver a a conversar no sé si con usted o con algunos de los representantes del jurado sobre esto de los perfiles que me parece importante que la población lo pueda manejar también como información diaria que recibe en los medios de comunicación. Yo le agradezco mucho este licenciado Henry Ayala por estos minutos y bueno en cualquier otro momento estaremos en contacto gracias. No, muchas gracias a ti y recordarles a quienes nos escuchan o ven de que esta información está disponible para todos y todas en el portal del Foro Nacional de Elecciones y en la web de la Dirección Nacional de Educación y Información de Cívica incluso lo pueden googlear perfil electoral 4 perfil de las candidaturas y al toque les va a salir así que nos vemos hasta una próxima oportunidad y estén atentos a próximas publicaciones que hay del Foro Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Bien, hemos conversado con el licenciado Henry Ayala Abril él es especialista e investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hacer una nueva pausa pero vamos a retornar con la segunda media hora del programa aquí en Poder Ciudadano Electoral. Poder Ciudadano Electoral elige bien vota bien ¡Gracias!